hola chicos primer jueves de dos minutos de eco en el canal que nervios en el vídeo de hoy no sé si recordaréis que en el consultorio de co2 una chica me hizo una consulta sobre un rincón que tenía en el dormitorio sin decorar que no tenía nada y yo le aconsejé un rinconcito que me encontré por pinteres si no me equivoco y me gustó tanto que he tenido que hacerlo en mi dormitorio sí confieso resulta que tenía todos los elementos del rincón que le propuse a esa chica tenía el banco tenía un perchero tenía un cesto y cuatro detalles para ponerle encima es decir lo tenía todo solo había que ponerse y el resultado es este vamos a verlo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!